Maestro Luis Ángel Trobilla Domínguez, Secretario General de la Federación en Chiapas de la Confederación Nacional de la Productividad. Muy bien, esta confederación viene a Chiapas e integra en el Estado de Chiapas. ¿Cómo están trabajando con este objetivo de un líder nacional y cómo se estará implementando el entero? Abrazando la idea del líder nacional, el ingeniero Eduardo Santinián Carpinteiro, estamos trabajando en el tema de hacer productivo el Estado. La verdad que es un tema muy preocupante actualmente que el Estado necesite ahorita el hecho de fomento productivo, tanto en la educación como en la economía, como en el proceso de generar mejores alternativas y calidad de vida a la ciudad. La problemática en Chiapas, como es, se digo, de la necesidad que se tiene. Digo, ustedes traen un proyecto, pero ¿qué necesidad se tiene en el proyecto? Mira, quiero hablarte un poquito más de las cosas que tiene Chiapas. Yo creo que Chiapas tiene mucho para producir, tiene muchos objetivos que no se han encaminado. Yo quiero, en este nuevo cargo que acabo de adquirir, el poder fomentar entre los líderes sindicales, los sindicatos y las empresas, hacer una mancuerna para que puedan generar más productividad, que puedan tener mejores alternativas y que puedan desarrollar mejores formas de producir en el Estado, ya sea en el sector empresarial, en el sector agropecuario, en el sector que ustedes se desempeñen. Nosotros, en la Confederación, vamos a tratar de lograr hacer esa generación para que el Estado sea mucho más deficiente. Chiapas necesita mucho, tiene mucho que dar, tiene mucho que hacer, pero creo que estamos estancados ahorita para el tema de la cultura. Luis, un tema de razón en tiempos, ya lo decíamos hace un momento, para el Camarón, donde se presentan muchísimas cosas, este tipo de declaraciones. Es importante que sepa la gente, que se trata de un proyecto, no debe este año, no del 2024, sino a largo plazo, y de reparamentura de los Chiapas, como de todos los sectores. Es correcto, este movimiento es totalmente apartadista, lo claro, es un movimiento únicamente que quiero hacer para que la gente produzca en el Estado, que se sienta más eficiente del mundo de lo que hace. No pretendo sumarme a ningún partido, esto es totalmente para la ciudadanía, yo creo que lo necesitamos. Y bueno, pues, que abracen la idea de que podemos hacer caminos más y más a menos. ¿Cuáles serían los cinco ejes prioritarios para la mujer? ¿Sería de la comunidad de aquí en el Estado? Cinco ejes, mira, el principal eje es el sector agropecuario, creo que es el más importante, el sector artesanal, el sector turístico, principalmente el sector de la mujer, porque hay mucha vulnerabilidad para ellas, y yo quiero trabajar a través de ellas y para ellas, y uno de los principales también es el transporte. Hermano, ¿has considerado, por ejemplo, en el tema del campo, que Chiapas ha dejado de ser un Estado productivo después de ser uno de los principales productores de maíz, por ejemplo? ¿Hay algún plan que tú consideras de rescate que pueda haber en el campo, porque es un total abandono? Sí, mira, como lo sabemos, Chiapas tiene mucho que dar. Tenemos un proyecto muy interesante para el Estado. Queremos hablar con cónsules, queremos hablar con secretarías que nos ayuden a fomentar, bajar recursos para que puedan implementarlos los agricultores. Sabemos que hay mucha gente que ha tratado de trabajar este tipo de campo y no ha producido lo suficiente, pero creo que el sector más importante es el agropecuario. Hay que atacarlo directamente desde el análisis del campo, de cómo realmente les está impactando, saber sus necesidades y, a través de eso, poder ofrecerles alternativas con los empresarios. Los empresarios son los principales que nos pueden ayudar a exportar o importar el producto, entonces tenemos que buscar esa sinergia entre ellos y a través del Estado. Y aprovechando tu tiempo, digo, se tiende esta parte de poder generar para Chiapas. Hoy por hoy la entidad se ha caracterizado por la violencia, por la inseguridad, por la poca conversonabilidad. ¿Cómo lidiar con eso y cómo hacer que otros sectores empresariales, económicos, a nivel nacional e internacional, quieran venir a Chiapas? Mira, yo creo que el sector de la delincuencia y de todo lo que permea en ese tema ha sido principalmente porque a los jóvenes los tenemos muy abandonados en el tema del arte, la música, el deporte. Creo que la principal forma de atacar esa problemática es ocupando a nuestros jóvenes haciendo deporte, haciendo arte, haciendo música. Tenerlos ocupados en algo para que realmente estos jóvenes puedan enfocar su energía en otras cosas y no en la delincuencia. Al momento que nosotros estamos viendo esto como un desvío muy, muy, muy problemático, digamos, para los jóvenes, nos estamos desenfocando en que ellos son los principales a los que nos tenemos que dirigir. Tenemos que realizar cursos de capacitación, tenemos que hacerles una imagen diferente de lo que es la superación personal, que es ser productivos, cómo poder desarrollar sus negocios, cómo poder ser emprendedores. Nadie lo hace. Yo creo que aquí en la Confederación podemos lograr hacer esa silencia con ellos porque son ellos nuestros jóvenes. Ellos son los principales. ¿A esta ola de violencia, cómo incentivar al empresario, considerando que después de la pandemia esto tomó un declive importante? La inseguridad, el tema de la pandemia, la crisis económica, cómo incentivarlos. ¿Hoy qué imagen presentar de Chiapas? Mira, creo que el empresario es el principal actor para poder fomentar este tema y este camino. Tenemos que focalizarnos que para poder incentivar el tema de productividad, tenemos que enfocar primero en las problemáticas que tiene cada uno de los jóvenes. Escucharlos, saber en qué es lo que nos han estado sufrimiendo para que nosotros podamos trabajar a través de eso. Les repito, esto es hacer una sinergia. Tenemos que trabajar en las fuentes de empleo con los empresarios. Porque hay gente que nos dice, Luis, es que no hay gente que quiera trabajar. No, sí hay gente que quiere trabajar. Hay mucha gente. Lo que pasa es que la gente no está capacitada. Y esa capacitación es la que vamos a hacer a través de la cooperación. Yo creo que cada gobierno hace su forma y sus formas para poder trascender. Yo te voy a hablar más de la parte de la cooperación. Lo que va a ofrecer esta cooperación es capacitaciones constantes a todos los sectores, empresarios y sindicatos, para que puedan fortalecerse en el tema productivo. Hacer una sinergia entre ellos, entre bolsas de trabajo, hacer formas de empleo que ellos puedan participar y poder desarrollarse como un estado productivo. Como lo hace Guadalajara, como lo hace Monterrey, como lo hace Chiapas, perdón, este de Puebla, lo hace Mérida. Un estado autosuficiente. Creo que eso es lo que necesitamos. Cada partido hará sus estrategias, pero esta parte de la cooperación es trabajar en conjunto con todos los sectores.